Un apoyo muy especial para esa inquietud tan saludable, tan linda que es tener y cuidar los perritos. Marcela Falico, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos observando que ha sacado un bono navideño. Danos unas precisiones a la gente de cómo es, cómo es el desarrollo, qué es lo que se debe ingresar para poder colaborar. Toda esta cosa tan interesante y de tanta solución para ustedes. Sí, sacamos un bono que va a consistir en una canasta navideña. Todos los productos, digamos, van a tener, decir, a todo lo que es para Navidad. Y bueno, sí, sale 10 pesos el bono, se va a sortear el 17 de diciembre. Nosotros estamos sacando algo como para sobrestar los gastos del refugio y eso. Y estamos juntando siempre de a poquito a poquito para ver si podemos hacer los caniles o para gastos que hay siempre. Se ocasionan a cada momento por ahí para, con los animales, con los veterinarios, con todo. Bueno, el refugio que lleva mucho, la verdad que lleva mucho, cuesta bastante. Y bueno, así que es un bono que lo pueden, bueno, pueden llamarme al 1562 4767 o 4765 88. Dan, con todos los datos se los llevamos a domicilio. O si no, en Balcarce 45, la bicicletería. Y en, bueno, hay bastante, hay unos comercios que tienen también para vender. Lo que pasa es que en este momento no me acuerdo de todo. Bueno. Y entran en las páginas de Facebook, les van a encontrar ahí donde están todos los comercios. Pero bueno, si no me llaman, me mandan un mensaje con la dirección y eso y nosotros se los llevamos a domicilio. Bueno, nosotros lo que es la intención es colaborar con ustedes y con esta obra realmente tan fundamental de tantos y tantos. Un poquitito, no, perdón, eh, no, no escucho bien. Ahora me estás escuchando mejor. Ahora, ahora sí, a ver. Ahí está. Que digo, que es una obra realmente muy importante para sacar de la calle con, como quien dice, a tantos perritos abandonados. Marcela, te agradezco mucho y le deseo el mejor de los éxitos. Y bueno, que para esa canasta tan linda tenga un feliz propietario en el sorteo, eh. Bueno, sí, sí, muchas gracias a ustedes por estar siempre y sí. Y bueno, repito, una canasta de un bono navideño que va a costar 10 pesos, que cuesta 10 pesos. Y bueno, ya nos llaman por teléfono, nos dan dirección y va, un día, una muy buena canasta va a ser. Bueno, vamos a pasar a comprar algunos entonces, eh. Bueno, vámonos, vámonos. Un beso, gracias, eh. Bueno, gracias, hasta luego. De esta manera hemos estado dialogando con quien es la persona que a su cargo tiene la distribución y prácticamente la organización de un bono navideño.